¡Suscríbete al canal! Por cierto, Don Nacho, Weldy Snipes sigue sin tuitear Así que chavales... ¿Que está en la cárcel? ¿Por eso lo tuitea? O ha estado en la cárcel, no sé Te escucho con un poco de eco, te has metido en alguna especie de cámara frigorífica... No, frigor no está por aquí hoy Bueno, pues aquí tenéis a nuestro Weldy Snipes y no visteis como lo hicimos, pues nos ayudó Silvia Nuestra amiga Silvia, que bueno, como todos los invitados del mundo chiquito Cada vez que pasan por aquí dos capítulos, pues al final acaban en un campo de amapolas O sea, debe haber un campo de amapolas por ahí, que debe estar petado de gente Porque cada vez que viene algún invitado, pues acaba desapareciendo en misteriosas y extrañas circunstancias Yo no quiero decir nada, yo no quiero decir nada, pero es probable que Matías tenga mucho que ver ¿Te imaginas que un día vamos a un campo de amapolas en Minecraft? Y están allí todos, están Sara, está Alex, está Miricua, está Fukui... Y los tiene Matías ahí, esclavistas, plantando arroz, tío No, plantando amapolas, que es peor, tío Porque la amapola, eso se le da al fumeque, que lo sé yo Que lo he visto en documentales Posible Sí, sí, la amapola, el opio, eso en los indios le dan un duro, ¿no? en los cabrones Amapola, el opio, ¿qué cojo es si tendría que ver el opio con las amapolas? Perdón, Anto Nacho, ¿dónde crees que sale el opio, tío? No lo sé Pues de la amapola, joder ¿Te dices puto loco? Pues te estoy diciendo, tío, que no es broma ¿Me estás diciendo entonces que tengo un campo de opio en mi balcón? Sí, pero no es esa amapola, hombre Mira, opio, amapola, te leo Opio La adormidera Papaber, somniferum, parecida a una amapola Papaber Papaber, espérate que te digo Papaber, así se llama Papaber, somniferum Sí, hoy os voy a dar una pequeña clase Pequeños peluchetes, alberrados Lerones apeduchados El opio es una mezcla compleja de sustancias Que se sale de cápsulas verdes de la adormidera Papaber, somniferum Que contiene una droga narcótica y analgésica Llamada morfina y alcaloides ¿Hoy? La adormidera, papaber, somniferum Parecida a una amapola común Es una planta que puede llegar a crecer un metro y medio Destacando sus flores blancas, violetas o fucsias O sea, se parece muchísimo a la amapola De hecho, están en general amapoliensis Esto ya no lo ponen a wikipedia Te lo digo yo, te lo cuento, ¿vale? Que... Color furcia Y puede ser color furcia O color... Bueno, Wally's Knight Porque... Joder, tío, cómo no se ha quedado, tío Yo... A ver, Tonacho, te digo una cosa Es que es clavado Es que es igual a Wally's Knight Es que es igualito, tío Mira, chincheto Es igualito al Wally's Knight Carcelario Sigue la flecha Oye, ¿ha estado...? ¿Ha estado...? ¿Ahí está...? ¿Qué flecha? ¡Ah! ¡Pero tío! ¿Pero por qué te has sacado a Wally, tío? ¿Qué le has hecho a Wally? ¿Qué le has hecho a Wally? Bueno, Wally es Knight Es Kani Snipes Kani... A ver, ¿dónde está...? No te voy a ganar con un cúter No te voy a ganar todavía cuando vas a la playa No te voy a ganar No te sé eso Si te dicen sol Arma angurrean Hacerlo con calcetines Te da un 30% más de tracción Luego está hard Chincheto hard Joder, o sea, tenemos cuatro frases todavía por completar Bueno, pues parece que el señor Wally tiene... Tiene todavía... ¡Eh, Tonacho! ¡Chichetín! ¿Qué pasa, Wally? ¡Hola, cómo estáis! ¡Tengo el Wally consejo de hoy! ¡Ah, sí, bájete! ¡Adiós! Escucha, pues tú dirás ¡Tú dirás! ¡Un momento, que lo escribo! Vale ¿Qué te parece, Tonacho, el Wally? Todo servicial, ¿eh? Oye, ¿sabes qué? Estoy ahora mismo... Chincheto... Como una ensoñación O sea, no... No estoy seguro... No estoy seguro de lo que me está pasando ahora mismo Bueno, ya lo he puesto Pero dale que se escriba ¿Cómo queda...? ¿Y cómo le doy para que se escriba? Espera Tengo que darle resto a... Es el cuarto Uy Me lo tienes que dar otra vez Los calcetines proporcionan un 30% Tío, ¿te puedes creer que está en Sevilla este fin de semana? ¿Sabes? Y que... Y que... Y que se me acerca un peluchete Un megafan A la estación A la estación de... ¿Cómo se llama? A la estación de Sevilla Estación No, se llama... Tiene un nombre... Bueno, a la estación de tren De ave De Sevilla Y... Me dice... ¿Me vas a hacer una foto contigo? ¿Me vas a hacer una foto conmigo? Dice... Pero lo más importante ¿Me puedes grabar un Welly Consejo? ¿Tona chaval? Que le grabé un Welly Consejo al chaval Pues mira Oye, ¿podría dejar de insultarme este cabrocete? ¿Algún día va a dar el Welly Consejo que acabo de escribir o qué? Digo yo A ver Pero bueno Escucha, espera ¿Hola? Espera Tienes que hacerlo despacito Eso dijo ella A ver, Tona ching Espera, espera que pare de mover los... Los piños Y echas otra cosa Bueno Jard Eh, por favor, tío Es una probabilidad entre 8 Eso nos da un... Un 16% de que salga Pero bueno Y este ya ha salido 14 veces Nuda mierda Me voy de aquí Este no me levanto Bueno Bueno No sé si alguno visteis también el pequeño... El pequeño homenaje... Eh... A un aquelarre de las brujas Que es Meter un pollo en un caldero y cocinarlo Como veis Esto es... Bueno, pues Decoración pura De Minecraft Esto lo aprendí En un curso Hace poco hice un cursillo Sobre decoración en Minecraft Y aprendí a hacer estas cosillas ¡Ese! 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 ¡No hagas deporte! ¡Al sol en verano que te da el telele! Algo así me ha dado a mí Claro, tío Si es que no No puedes salir a correr ahí A esas horas intempest... A esas horas Tengo un telele Tengo un telele Chincheto Tengo un telele Parece que estás hablando En un dialecto... De estos raros Tengo un telele A tu, gran patro A tu, a buen balbé A buen balbé Tengo un telele Tengo un telele A ver que me mete, Paco A ver que me... A la burieee Vale Bueno, pues Hay que meterle más frases a Wesley Pero tío, mira Fíjate cómo quedó, tío Qué calor tengo, Chincheto, tío Qué calor Pero ¿por qué hace tanto calor? Pues escucha ¿Por qué? Calor en Sevilla, tío Calor en Sevilla ¿Qué dices? O sea, un caloret Un caloret ¿Caloret? Sí, sí No pasa res, hombre No pasa res, hombre No pasa res, hombre ¿Qué pasa? No pasa res También a la Valencia Hombre No pasa res ¿Parlas valencià? Valencià Valencià Clar Hay que salir del fred Del verano Del fred, del invern Y el caloret Ya sé por qué hablas en idiomas, tío Pues tiene la cabeza vuelta para atrás Como leña exorcista Míralo, míralo, míralo Míralo Y vomito presto Bueno, pues eso Qué asquete, ¿no? Que hay caloret Hay caloret Demasiado Hay caloret Bueno, que sepáis que he arreglado las vías del... De algo... No, este De... De la llegada subterránea a nuestra zona privada del Cubiclub Sí Porque estaba jodida Había caído agua o lo que fuera por ahí Y... Pero bueno, ya está Ahora De hecho He puesto un montón de vías impulsoras Para llegar allí Con ímpetu ¿Sabes? Llegar ahí ¡Pah! Así, ¿sabes? Tal cual Tú me entiendes ¿Verdad? ¿Ves? Aquí te pega Ten petón Mira, voy a hacer el circuito inverso Quita Por un momento Porque es que tengo... Te has oído muy bien Ah, sí Mira, mira, mira El calor es... A ver Y ya está ¿Qué te parece? Voy para allá Tenachín ¡Eh! Super guay, tío Oye, las vías impulsoras Tampoco impulsan ¡Aaah! ¡Ah! No, vale ¡No! Gracias, Tenachín ¡Oh, eh! ¿Por qué no llega hasta aquí? Toma el viento, hombre Ya, mira Y que hostia Que todo esto Lo hicimos en Survival, tío Tonachín ¡Sí, tío! Hay que ver Demasiados pollos, tío O sea, Mamertón huevea Salen pollos Y se lía la de... ¡Míralo! ¿Y este? ¡Mírale! Mira, Tonachín Ven, parece una estatua Voy Se lía la de Dior al Krypton Mira, ven ¡Mírale! Parece ahí todo épico el pollo Mírale, mírale, mírale ¡Mírale! ¡Qué pollo más épico, tío! Sí, pero es que es el... ¡Míralo! Po-po-po-po-po Po-po-po-po-po Para más es herative Le sale el humille ese por atrás Ah! Hostias, lo me ha tocado la mirada Cómo lo he hecho? Hcę lo se De hecho tío Tienes como un eco Vengo un momento, ven un momento Tienes efecto Rever, porqué tienes efecto Rever Vale, que me miras Se ve el cielo En tu boca Perdón Eso dijo ella Escucha, pero ¿por qué me dices eso ahora? ¿El de qué? Que se ve el cielo en mis labios Dulces, tersos y atreciopelados Madre mía, chincheto ¿Vas a tope, no? ¿Qué mal lo estoy pasando? ¿Vas a tope, no? Uff Es que parece ser que Nacho está ¿Cómo diría? ¿Cómo decirlo suavemente? Fino Uff Espera, espera, que voy, que voy, que voy un salto ¿Por qué no funciona esto, Tona Chin? ¿Qué mal lo estoy pasando? A ver, ya Vale, ahora sí Vale, vale, funciona, funciona, funciona ¿El que no funciona? No, es que han actualizado la 187 Pero yo creo que tiene... ¿Qué tiene la 187? Nada, ¿no? No tiene nada de... Sí, cosas de seguridad, de bugs Bugs menores y eso Bugs menores Dinerborn Bugs menores O sea Mis pelot... Bugs menores, ¿no? Dinerborn ¿Eh? ¿Eh? Tela, ¿eh? Tela Ay, este Dinerborn Telita, Dinerborn Telita ¿Por qué han desaparecido de aquí? Aquí está la entrada secreta el Cubiclub a nuestra zona privada Bueno, Tona Chin, vamos a seguir con la vía Porque, eh... Me gustaría Que a ritmo de... ¡Hostia! Al ritmo de hostia Don Hacho, ven Voy, 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 voy ¿No te lo vas a creer? Claro, me acabo de montar en el... ¿No te lo vas a creer? ¿Qué? Es que hay un Matías aquí Pero se nota que es una réplica Porque pone Made in Chin aquí en el ojete Vaya fraude Seguro que lo dio a la palanca y se rompe Míralo, lo sabía En fin, menos mal que tengo aquí otra ¿Tona Chin? ¿Eh? Que has comprado un Matías de... Mercadillo, tío ¿Te chichin hago? Pero, tío O sea, esto no es un Matías Esto es una mierdecías Mierdecías Ah, que habías puesto aquí como una especie de... Pom, 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 pom Ibas a hacer algo aquí ¿Ibas a hacer algo? ¿Tona Chet? ¿Con el Caloraet? ¿O qué? Sí Pero hoy no es el mejor día para hacerlo Ya, pero tú dicen cuál era Que pasar por aquí Y que... ¡No lo sé! ¡No lo sé! Se haga una... Yo lo veo, eh, mira Que lleguemos aquí Que esto active aquí Una vía impulsora Y que... Y que se abra Matías ¿Cómo? ¡Hostia! ¡Adiós, chaval! No vale por nada, tío A ver La idea es Tú llegas por aquí ¿Que se abra Matías? No, tú llegas por aquí ¿Vale? A un sitio oscuro Oscuro Entonces, cuando pasas por aquí Oye, Chincheto Voy a hacer una prueba Espérate un momento Voy a hacer una prueba Vale, un momento, eh Activas una activadora ¿Tú me entiendes? ¿Cuando te hablo? Sí ¿Pero tú dónde eres? ¿Pero tú me entiendes algo? ¿Cuando te hablo? Vamos a hacer una cosa Voy a levantarme Estoy con el portátil ahora mismo, ¿vale? Me he levantado ¿Te he levantado? ¿Dónde vas? Me he levantado ¿Me irías al baño? Puedo hacerlo Toracho Toracho, que te has quedado ennucado, tío ¿Qué? ¿Qué te has...? Me estoy moviendo Voy a tirarle mis huevos a la boca, Toracho Toma Y mi palito Mirad Es que un pequeño cubo de basura Lo coge todo el cabrón Mira, 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 mira Toma mi palanca Mirad, mirad, mirad A ver, un momento A ver qué tal se ve esto ¡No, no, lo quito! No te muevas No te muevas, tío Espera Me he sentado Tienes que mirar Nacho, estás en el váter, tío No me lo puedo creer Es que no me... Es que no... Es que no... O sea, no me lo puedo creer Pochincheto Esto es... Maravilloso Mira para arriba Es algo... Es algo incómodo Mira para arriba Mira para arriba Mira para arriba Ahí quieto, no tengo más ¿Qué haces? Oye, me parece escuchar Mientras venía Que me estabas... Me habías lanzado tus huevos a mi boca No No Yo no Bueno, a ver La idea es Que... Por aquí A esto Le pongamos unos impulsores O algo Sí Y que cuando... Que cuando pases por ahí Se abra, Matías Se abra, Matías Sí, que se abra aquí El... Eso Un portoncito Pero hacen falta... Bueno, aquí de... Aquí eso se estiraría Pap, pap No, pero no se va a estirar bien Yo eso lo haré Hace falta... Yo lo acompañaría todo eso Con... Con ruido de gast Con una lluvia de... Flechas ardientes Flechas ardientes Marchando en dispenser Unas poquitas flechas Y... Un cubito de lava Flechas ardientes ¿Hacia dónde? Una lluvia de... De... De abajo De arriba a abajo O de abajo a arriba De arriba a abajo Si no, no es lluvia Bueno, da igual Forest Real lo decía Incluso una lluvia Que venía desde abajo ¿No te acuerdas? Teniente Dan Piernas mágicas ¿Tú qué pasa? Que no has visto... Sí, Forest Gal lo he visto ¡Ah! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Por fin! Bueno, pues yo creo que... No, a lo mejor va a ser subir un poquito más La que no he visto Es la puta mierda esa De los enanos de anillos de mierda Te acabas de ganar muchos enemigos ¿Sabes? O sea, no hables así Siete veces Empecé a ver la comunidad de anillo Siete veces Las siete veces Dormido a los diez minutos Algo malo hay ahí Porque eres un poco inútilo Hay unos cartelitos Las siete veces Aquí Que yo he ido a ver esas películas Yo me he quedado dormidos En esas películas hay algo que no está bien Y no soy yo Son las películas ¿Qué pasa cuando están las películas mal? Pues que me he quedado dormido Bueno Qué calor Qué calor es Bueno, ¿qué te parece tonachín? ¿Te gusta? Me encanta ¿Eh? Y le está cedido al suelo Vale, perfecto Entonces ahora hay que subir ahí arriba Vamos a dejar aquí esto de zona de mantenimiento Así un poquito más abierto Porque aquí tiene que venir tonacha a ponerle a Preston Yo le hago los preparativos Yo sé como... Me voy a callar Hay un... Nada, déjalo No, no O sea, nada Es que no se me ocurre No se me ocurre Puedes decirlo No, no, si es que no se me ocurre ninguno No se me ocurre ningún símil Eh... Apto Eres mi Pepe Gotera Yo soy tu Otilio Pepe Gotera Está bien, ¿eh? Ay... ¡Tonachín! ¿Eh? Hola Dispara flechas Un momento que estoy... Oye, una cosa Te he hecho una pregunta Sí ¿Cómo hago para que el dispenser se ponga a disparar como loco? Hay que hacerle un reloj No, no, no O sea, quiero decir Si le pongo una palanca y tiro de la palanca Se ve si dispara una flecha de fuego, ¿no? Sí ¿Cuántos dispensadores hay? Tres ¿Solo? Sí ¿Cuántos más quieres? Hombre Doce ¿Pero qué voy a poner doce? ¿En línea o cómo? Cuatro filas de tres Miren, ese móvil todo lo cojo aquí Cuatro filas de tres ¿Si clono este dispenser? ¿Viene con las flechas dentro? Va a ser que no, ¿verdad? ¡No! ¡Caca! Espera, que no quiero que se me venga para acá la lava Vale, pues ahora lo que hay que hacer es poner más cartelitos aquí Más cartelitos y por aquí también Eh, tío Me siento súper importante haciendo cosas de super reston, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Te ríes? Sí Tío, es que no vales para nada, colega ¡Ay! Que me quemo el ojal Eh, a ver, ¿cómo pongo yo aquí ahora? Ah, sí ¡Hola! Doce Estoy poniendo un poco agua en la pluma ¡Ole! O sea, se lo he puesto mal No, quieto Bajo Ok ¿Y yo cómo está la carne de zombies? La carne... Va, bien, va, bien No te preocupes Porque... Está ahí, está ahí, está ahí Voy teniendo una urgencia, ¿eh? Está ahí, está ahí Pero si estás en el váter, ¿qué más te da? No, que no estoy en el váter ¿Cómo que no estoy en el váter? No, no Vale, vale Vale, esto ya está, tonachín Uff Sí ¿Ha disparado una flecha? ¿Puedes accionar las palancas? Yo te... Si te di... ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Oh, qué bueno, chaval! ¿De cuál has tirado? De la del centro ¿Esa activará todos? Claro ¿Los nueve? Los colindantes Los cuatro colindantes O sea, que habrá que poner... Habrá que activar... Yo te he dicho que pusieras doce ¿Por qué has puesto nueve? No, tranquilo, ¿eh? Lo que esto activará... Lo que vamos a activar aquí Así, tranquilamente Bueno, que si pongo aquí uno de estos Yo, como no tengo idea de redstone Pues hago pruebas ¡Bien! Ahora falta llenar esto de flechas Y este también Pon nueve Pon do... ¡Doce! ¡Doce! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez, once, doce ¡Doce! ¿Qué pasa? ¿Que tú no has visto veros, Hésamo? ¿Que no has tenido infancia o qué? No A ver, Tazachín Un momento, tío Vale, sube un momento Tira de la palanca, por favor Que yo quiero verlo Quiero ver mi obra de arte Sube, tira de la palanquita Estoy orgulloso, tío Mira, mira, mira ¡Oh, yeah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cómo bola, chaval! ¡Qué guapo! Maldito Matías Que es que te queda bien todo, tío Matías es como el negro, tío Queda bien con todo Con el negro me refiero no a la persona negra Sino al color negro Ya, 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 ya Eh... ¡Ay! Vale Pues hay que hacer un decorado detrás a Matías Perfecto Y... ¡Ya está! ¡Ya está! Hay que poner aquí un sistema de preston, un reloj Para que esto Pa, 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 pa Se ponga a disparar ahí como un loco Y ya está Esto se tapa por aquí así O... Tal que así Y cuando pasas por aquí Lo único que ves es la lluvia No se verá nada de luz aquí Aquí no habrá... Pues eso, nada de luz Solamente el pelo... El pelo de Matías Que es lo único que... Tal Y ya está Bueno, chicos Pues nada Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Tonacho Te veo mañana, eh Si llegas Mañana estaré recuperado Eso esperamos todas ¡Hala! Besitos congelados Bebe Y like favoritos, comentar Y hasta luego Adiós Suscríbete Chincheto Suscríbete Tonacho Suscríbete Chincheto Suscríbete Donacho Suscríbete Yeeh Ha